Hola, Johnny. Hola, ¿cómo le va? Hola, Johnny, viale. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Esperándote. ¿Abrimos? Sí, vende, vende. Dejá de apurarnos. Estoy harto que las mujeres me tengan cagado. Es la historia de nuestra vida. Somos súbditos de la corona. Somos dominados. Dominados. Pollerudos. Pollerudos. Arrastrados. Pero no va a cambiar nunca, eso es lo peor. Sí, yo me paré de manos. Yo estoy totalmente resignado. Sí, totalmente. El control de la caja lo tiene mica. Sufrir. Las decisiones de mi vida las toma mica. Oiga, te llega el sobre, tomá, contala. Tomá, tomá. Dividilo vos, dame el 10% a mí. Y faltan 5.000 pesos. De la casa de masaje. Dejame mil pesos para algo. Dejame mil pesitos para tirar. Ay, lo dejá. Y te viene cuando te dicen, ¿otra vez que eres plata? Claro. No mirá algo, tengo la billetera vacía. Para llegar hasta acá tuve que escupir en el tanque de náfrica. Ah, y usar las tarjetas, usar las tarjetas. Bueno, pero hay cosas, viste. Pim, pim, pim. La la uja. Otro día en el taxi le digo, uy, perdón, maestro, no tengo nada. Voy a tener que llamar a mi mujer. Lo que ves, pollerudo. Me decía el tío. Le digo, venga a cobrar a la nación esta noche. Te paga Facebook. No, es un desastre. Lo rata que ves es Facebook. No, es una laucha. No es porque le quiera pegar. Es una laucha. No, nadie le quiere pegar a Facebook. No, no te pasa nunca aparte. Yo si le pego, le pego a un tipo que está a la altura nuestra. Y él claramente la altura nuestra no está, ¿no? No está ni moral, ni periodística, ni físicamente. Es una rata. Disculpen. Con onda, ¿no? En algún momento el pase cobra, Feynman, ¿no? Qué barro. Lo adoro. Escuchame, el otro día me paró un tachero que vino a buscar, dice que por culpa tuya, banderas. Pero no, es el 9 de julio. No hay. No rompan los huevos con la bandera. Es el 9 de julio. Y además tampoco hay tanto. Y además es una idea robada, Adán. Digámoslo, ¿no? Le afanaron todo a Radio 10. Todo. Se creen originales, Ubirati, Fiboli. Pero vos sabés que no se les cae una idea. Nos trajeron a nosotros. Escuchá, nos trajeron a nosotros. Reparten banderas. Claro. Falta Rolo Villar. Esa es la copia de Patalón Gová. Sí, y los éxitos no se repiten. Por eso estamos fracasando. La segunda parte nunca son buenas. Nunca fueron buenas. Nunca son buenas. Bueno, Longobardi, y en cambio, ¿qué diría? ¿En cambio de Majul? Sí. Tampoco tenemos tanto. Tampoco, claro. Dejalo a Majul. ¿Qué horario viene bien, Longobardi? Sí, pero ¿sabés qué pasa? Por lo menos Majul es amigo. No se la cree. No va a la CNN. No lo querés a Majul tampoco. Mal tipo, mal tipo. Sí, es verdad. Siempre como compitiendo. La verdad me convencí. Qué rápido, ¿no? Era pésimo con Valier. Y es como este señor pelado que tenés después que vos. ¿Quién? El cordobés. Ahí está. Otro mal tipo. Porque yo escucho al hijo, a él no. No, yo también. Pero Martín. A mí me obliga a no hacer el paseo con él. Sí, ¿no? Yo no quiero, ¿no? No, me doy cuenta. No quiero, lo sufro. Además se cuelga de nosotros para hacer periodismo porque él no sabe nada. Total, copia. Me copia a los editoriales. Copia y pega. Copia y pega. Se la pide a Juan Cruz a ver qué dijo yo. Mándamela que la retoque un poco. Flaco, laburá. Ganate. Re mal, Euco. Ganate el sueldo. Debe estar manejando rumbo a Mitre. Va a chocar. Se va a estar escuchando. Ganate lo que dice. Que le mete un trompadón. Que es un divino. Yo me quedo en el pase. Yo en ese momento que vos dejas y agarra a Euco. Claro. Me voy a manía para irme al canal. Claro. Y a veces llego tarde porque ustedes la hacen larga. Larga, larga. Y dicen, ¿cuándo viene la editorial? Y siguen hablando los dos. Mirá lo que te digo. Ayer largaron 9 y 10. No, a veces hasta 9 y 20. Bueno, pero ayer largaron 9 y 10. Y yo estoy en pelota con la bata. Esperando, terminá la que tengo frío. Horrible. Terminá la que tengo frío, boludo. Dejen de joder y arranquen. Bueno. Pero estuvo, está buena. Escuchame. Me lo anoté para, quería hablarlo con vos que así me olvido. Síndrome confusional tenía Samid. Ahí lo explicó. Pidió disculpas, viste que el otro día estuvo en el bar. ¿Pero qué? ¿A la comunidad judía? No, no, no. A la población y a los jueces. Ahora te leo el Twitter de Samid. Acá lo tengo. A ver, a ver, a ver. Esperá. Acá le dice, no. Habiendo pasado varios días una situación de mucho estrés, me produjo un síndrome confusional y en esta circunstancia me encontré en un lugar que no debía haber estado. Claro, es como que yo hubo una abducción. Sí, sí. Un plato volador lo chupó de la casa y lo metió con un churrasco. A todos aquellos que mi presencia le ha molestado, a la señora que me filmó, a la gente de la parrilla y principalmente a la justicia, quiero pedirle un sincero perdón. José Alberto Samid. Sí, yo también tengo uno acá que dice, le pedimos perdón en nombre de Samid, en nombre nuestro por Samid. Claro. Nos da mucha vergüenza lo que sucedió, realmente la culpa es nuestra, los padres de Samid. Acá le ponen, usted se tiene que arrepentir de lo que hizo, te fuiste sin pagar como siempre, síndrome confusional, buenísimo, brote psicótico, nadie le gana. Estoy leyendo los mensajes que le pone. Ahora te digo una cosa. ¿Pagaste los impuestos? Le pregunta uno. Es el único tipo que se confunde y aparece delante de un churrasco. Maestro, usted es un hombre grande, ya sabe lo que tiene que hacer. Bueno, lo reta la gente, no, no es espectacular. No tenés vergüenzas a mí. No, sos un cara duro. Sos un cara duro. Además, dice Mita y Evasor, cara duro. Uy, todo. Pero bueno. Pero decir que tuvo, que se perdió y apareció en una parrilla. No, no, una confusión, una confusión. Esto es como de quedarte dormido en el teló, viste. Claro. No pagues el rescate que ya me largaron. Morando diga, tuve una confusión y aparece Mitre. No, no. ¿Cómo puede ser? Una confusión. No, pero es... Síndrome confusional. Vos viste que los kirchneristas, hola, los kirchneristas tienen unas excusas para salir de la cárcel. Ah, totalmente. Viste, porque hay otro, hay un par más. Si no tienen diabetes, tienen... Sí, José López tenía, que había tomado cocaína, no sé qué había tomado y estaba a mil por hora. Sí, sí, sí. Pero está bueno el chiste ese. No pagues el rescate que me largaron, que se queda dormido en el teló, que las llama la mujer, pero son así, esa es la excusa. O sea, me tuve una... Me perdí a aparecer delante de un bife de costilla. Qué horrible. Bueno, son unas caras duras, pero nosotros soportamos a estos jueces que le permiten, porque la verdad que no tendría que volver a la casa. A la cárcel. Claramente. Y le dijeron, bueno, que se quede en la casa de nuevo. Le revocaron el permiso laboral, o sea... Sí, nunca laburó. Bueno, el otro día estaba trabajando ahí con el bife de choque. Claro, le daba medio duro. Ese es un gran laburo. Pero lo que te digo es que le revoquen es volver a la cárcel. Absolutamente. Esto es otra payasada de la justicia más. El tipo está condenado por ser miembro de una asociación ilícita que evadía impuestos. 28 palos evadían. Igual que Cristóbal López, igual que de Sousa, son tipos que le robaron plata a los impuestos, a nosotros, a usted. José López está condenado, Esquiabes está condenado, Debido está condenado. Usted antes de votar, piense, con todo lo que se ha afanado de estos pibes que nombramos todos los días, podemos haber comprado 120 millones de vacunas y nos hubiese sobrado plata para regalarle al mundo. La cantidad de gente que está condenada libre en la Argentina. Cá. Sí, sí, del kirchnerismo estoy hablando. Cá, porque los demás están adentro y están esperando. Ah, no, claro, claro, obviamente. Porque ellos son la decencia, ¿no? Viste el chiste que le hizo Kicillof hoy a Macri, ¿no? Me tenté porque el periodista le dice, bueno, Macri va a tener que ir a un hotel, hoy Teresa García dice, sí, sí, tiene que para elegir 5 o 6 hoteles, joden con el tema de los varados. Sí. Pues ahí te das cuenta que es más un capricho ideológico que un tema sanitario, ¿no? Es más, yo hasta puedo llegar a pensar que hicieron esto de los varados para cagarlo a Macri. No, bueno, si ya... No, no, pensá que... Perdón. Son capaces de todo. En una mente donde Zannini dice lo que dijo de los familiares de la AMIA. Sí, sí, claro. Son mentes perversas. ¿Vos lo entendés, Johnny? No, 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 puede ser. Puede ser que ya armar 40.000 varados para joderlo a Macri... Pero a vos nunca te armaron una causa. No, pero en cualquier momento... Bueno, en cualquier momento te dicen... No, ya me lo van a armar. Es cuestión de días. Es probable que te digan antisemita. A mí, pero si yo soy judío. Pero por eso mismo... No, no, es mentiroso, no es judío. No es judío. Dice que es judío para pegarle a los judíos y que no le hagan nada. Es un infiltrado judaímo. Es un infiltrado judaímo. Porque te digo que son tan hijos de puta... Ah, bueno. Me queda claro lo que piensan. Que son unos hijos de puta. Es una metáfora. ¿Querés escuchar de nuevo la metáfora? No, 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 no te digas. Son unos hijos de puta. No tenía ganas de decir. Te inventan la causa de misóginos, xenófobos, nazis... Y los... Miren, estos pibes... A Solea Acuña le dijeron que era nazi porque había ido a un colegio donde el directo... ¿Te acordás? El prim que... Sí, 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 sí. Y no tenía nada... Tapa de Página 12. La ministra nazi le pusieron. Sí, sí, me acuerdo. Ellos te están diciendo que poco menos que le quieren tirar una bomba a Israel. Estos pibes, en el año 40, hubiesen sido peligrosísimos. Sí, sí. ¿Y ahora no lo son? Hubieran estado de un lado. Creo que avanzamos. Creo que hay una parte de la Argentina que maduró. lo que pasa es que no hay violencia política como en los 70 o como estaba habilitado, no, no hay no hay muerte, que te matan, eso no te matan de otra manera bueno, está bien, está bien estoy diciendo que no está mal, los montoneros la guerrilla, eso no está pero tiene razón son métodos a veces preferís que te maten a sucumbir a que no te dejen mover de tu casa porque no te olvides el gueto de Varsovia no quiero comparar ese terrible genocidio, eso horrible, también podemos comparar con los armenios pero empieza chicos, la pérdida de la libertad empieza con un no hoy no se va al cine hoy no se sale y cuando uno visita un país republicano y vos decís ¿se puede ir a tu casa? y si me empacho de churros en Manolo, en Miami y es problema tuyo yo creo que le preguntás no a un americano no a un canadiense a un paraguayo a un chileno la pérdida de libertad que hay en Argentina no lo entienden no lo entienden no poder caminar no poder ir al cine no poder ir al teatro no poder salir del país no poder volver no podés ir a una fiesta no podés hacer un asado no podés juntarte con tus primos no podés nada o sea que se empieza por poquito y después mirá que bien que no fue mañana tampoco mirá que bien que no fue el mes que viene menos mirá que bien que no va es eso chicos hay que pelear por la libertad hasta mañana si Dios quiere compañero hasta mañana y no te olvides que Feynman es una mierda oh no